Yo soy un poquito chismoso. Tú estuviste con Santiago Alarcón, que entre otras cosas, pues la gente, para quienes no recuerden, el Mane Germán, hizo de Jaime Garzón, bueno, es un gran actor de nuestro país. ¿Le sentiste algo a Santiago Alarcón? ¿Viste algo en la vida de él? ¿Podemos tener alguna información? No, es que ¿sabes qué pasó? La productora, creo que se llamaba... ¿Qué viste por ahí? Es que se llamaba... Caro, a Caro. Caro, a Caro. Y a Caro se le presentó el Papa en plena entrevista, ¿cierto? Dios, ¿cómo fue eso? Bueno, es que íbamos para el estudio, íbamos en el carro, y le iba diciendo a Juan, hay un hombre, hay un hombre que nos estuvo esperando y se nos encaramó en el carro, y debe ser de allá o del terreno o algo, de la producción, y todo el camino estuvo el hombre. Llegué, le dije a Santiago, no sé, pero hay un espíritu que se me subió al carro, pero él se me presentaba, me mostraba mucho una camisa cuadros, y se me presentaba como una camisa cuadros, y yo sentía que la camisa cuadros le quedaba pequeña. Bueno, pasó así. Yo, a veces, pues, lastimosamente uno no siempre puede dar con el familiar de las personas. De pronto Santiago me dice, oye, ¿y la persona que estabas viendo? Yo, no, pues, debe ser alguien del terreno o algo así. Cuando me empieza a mostrar varias cositas, y entre esos que su familiar sí tenía algo en una pierna. Resulta que Carolina tenía un tatuaje en una pierna. Entonces, como que las cosas que yo fui dando, Carolina le estaba escribiendo a Santiago al WhatsApp, pero como estábamos los dos en la conversación, y ellos estaban afuera del estudio, pues, no sabíamos. En un momento se va la luz, después cae un trueno, y en ese momento como que dice, le dice a Caro, oye, lee los mensajes. Y ella sintió que yo estaba hablando de su papá, ¿sí? Que era la persona, sí. Que era la persona, pero resulta que él, bueno, me da el mensaje, pero en todo fue muy insistente con una camisa leñadora. Y yo le decía, es que es una camisa cuadros, y ella me decía, no, pero es que a mi papá no le gustaban las camisas a cuadros, yo, pero es que lo estoy viendo. Entonces, decía, bueno, ok, hay energías que me pueden dar de pronto también algunas señales. Y yo voy descartando, y yo la descartaba. Cuando veo la repetición, cuando ya veo, cuando sale el podcast, sale el capítulo, y empiezo a ver la entrevista, y yo le decía a todos, es que estoy repitiendo, o sea, le repetía y le insistía de la camisa. Cuando yo ya había descartado eso, no entendía por qué. A las horas fue que Santiago colocó la historia de lo que habían encontrado debajo de la cama. Opa. Entonces. Ah, ¿sí estaba? Sí estaba la camisa. Ah, bueno, decía, claro, en el podcast, Roja le decía a la chica, o sea, a la productora, como, esta noche, ¿has mirado en tu cama, debajo de tu cama? Y ella decía, no, pues ahí hay como, creo que eran como maletas, cosas. Y ella, no, pero que mires debajo de la cama porque él está insistente, ¿cierto? Sí. Le decía, y entonces, ella fue y miró, y encontró, ¿qué, la camisa? La camisa Cuadros. De hecho, pueden ir al Twitter de Santiago Alarcón, en las imágenes que él ha posteado, ahí está la foto de la camisa Cuadros. Entonces.